El futuro que no viene Ni el pasado ¿Llevo tarde? No, no, justo a tiempo ¿Cómo estás? ¿Cómo andás vos? ¿Bien? Bien, bien No, yo siempre, Bárbara Un poquito de frío, dormí como una barmota Así que bien A vos estuve un poquito así cansada, un poquito agujerosa Sí, dormí un poco, sí, mal ¿Por qué mal? Si ayer lo pasamos Bárbara Y además te diste cuenta que Bueno, que estabas ya liberada de ese tipo ¿Te diste cuenta de eso, no? Sí, debe ser el trabajo Estoy un poco nerviosa por el trabajo El trabajo sí está fantástico, el trabajo Escuchame, hoy vamos a buscar a las promotoras Organizamos el día, después vas a cobrar un poquito de plastilita Sí, tenés razón Soy una tarada No Digas más Soy una tarada Por favor Carla Ya te lo dije varias veces Vos sos una chica muy dulce Inteligente ¿Eh? Gracias, André Sos un dulce Sos divino Muchas gracias Vos sos divina La chica Más linda que yo conocí en mi vida Bueno, bueno, vamos Vamos a probar Sandro Eh Vamos Vamos La verdad que podríamos probar con otro tipo de comidas, ¿no? Y yo digo porque así la clientela no se aburre, ¿no? ¿Sabés qué? Yo mejor lo voy a hablar primero con la Mirta Ah, ¿eh? Listo A ver, ¿qué dice? Digo yo ¿Y vos por qué me contás esto a mí siendo tan amiga de la Gris? Mirá, Luisa Yo te explico cómo es la cosa Sí, dale, ya, te escucho Porque yo la verdad que a la Gris la quiero mucho Vos lo sabés que la quiero mucho Sí Porque además yo en el fondo pienso que es una buena mina Pero está haciendo... Ya sé Tampoco como Bulones, ¿no? Yo sé cómo es la cosa Pero la verdad que lo que pienso es que este filo que tiene en el Valentín con la Gris No le hace bien a ninguno de los dos, ¿viste? Y como realmente yo la quiero mucho Prefiero que la cosa se acabe para siempre Si va a ser mejor para los dos, ¿lo es? Bueno Después de todo, nosotros no... No podemos decidir absolutamente nada, ¿no? Tema de ellos, ¿no? Claro, pero... Vos podrías rezar un poquito, ¿no? Oye, miren la culera, se parece a Confuse, parece Sí, más vale que se recupere pronto Porque te aviso, Chaveros, que la próxima vez que me pongo una mano encima, lo mato Sí Lo que es la mente humana, ¿eh? Pensar que todo empezó cuando vio la película esa de la mafia china Bueno, tampoco es para tanto Pero no estoy contento Mirá si hubiera prendido la tele Ponerla al mediodía, ¿no? Esto no se está pareciendo a Mirta Lehera, ¿no? Mirta Lehera Pará, pará, pará Al muerto No, no, no lo tomen a la chacota Porque es un trastorno serio de la personalidad lo que tiene Lo dijo el médico, eso, ¿eh? Lo peor es que la culpa es mía Sí, todo fue porque no te lo llevaste a vivir con vos, por eso Sí, esa fue la segunda frustración de su vida, la más importante Pará, pará, ¿cómo la segunda? Claro, la primera fue una vez que no pudo comprarse Había juntado plata y no le alcanzó para comprarse creo que el tifra de Carlito Palabra Escucháme una cosa, chavio, ¿podés parar? Escuchámele, está así ¿Y vos sabés por qué está así? ¿Por qué no lo llevaste a tu casa? Solucionálo, viejo, llevátelo a tu casa y se acabó, monstruo, es así ¿Qué me mirás, sí? ¿Qué dices, alguna boludez? No, no, no dijiste ninguna boludez Pero me parece que lo que acabás de decir Hay que anotar ahora el día y la fecha porque es histórico ¿Sí? Yo te firmo ahí de testigos, sí, cará, ¿eh? Está muy bien Está muy bien, claro Sin darte cuenta vos que sos un alcornoque ¿Qué es alcornoque? Dijiste el principio de Arquímedes ¿Qué es? Cuando hay una enfermedad hay que atacarla con la misma enfermedad Está muy bien eso ¿Entonces vas a hacer eso o lo llevas a tu casa? No, ni loco, prefiero que siga a Chino para toda su vida Che, ¿Arquímedes que eras, Parry? No, no, era el taxi bot Hola Hola Hola, ¿Clara? Sí, soy yo, León León, qué vos rara Lo que pasa es que me estoy comiendo un sanguchito Bueno, tené cuidado, no te atragantes No me estoy comiendo una cebolla, Clara Te llamaba para decirte que ya arreglé con la señora Combiné el horario Nos van a entregar el bebé hoy mismo ¿Hoy? Y sí, Clara, quieren arreglar el tema hoy mismo Además con la macana que te mandaste a hablar con la mamá de la beba No es un reproche, ¿no? Entonces parece que se han anticipado los tiempos Y yo le ofrecí el estudio para que se arreglara todo aquí En este lugar Ah, bueno, por lo menos uno a favor tenemos Y así, es una ventaja Lo que tenés que hacer es llamar urgente al juzgado No, 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 no te preocupes, enseguida lo hago Corto con vos y lo hago No te olvides de decirle al secretario que Que venga con personal policial Sí, sí, ahora, León ¿Va a entrar tanta gente? Clara, ya le arreglé la huerta, ¿eh? Mirá lo que te preocupa ahora No podemos prescindir de la policía Hay gente muy peligrosa Vamos, Ciro, todavía ¿Qué haces, Walterio? Sabés que tengo una buena noticia para vos Qué bueno, una buena por hoy, bien ¿Y de qué te quejás si a vos la vida te sonríe, querido? No, Ciro, hoy no pego una yo ¿Por qué? Fui a la casa de Camila, ¿no? Le iba a tocar timbre y no me animé Me quedé afuera esperando Ah, que saliera la perdí, digamos, para atraparla Claro, salió, salió ¿Ah, salió la perdí? Le iba a hablar y no me animé ¿Cómo no? No, no me animé, pero la empecé a seguir caminando Se fue, se tomó un taxi Se fue En poca palabra, o sea que se te piantó la perdí Y claro, Ciro, yo creo que por ahí, por ahí, no sé No tiene ganas, ¿no? De hablar conmigo Seguramente es eso, no tiene ganas de hablar con vos No, no me cargues, Ciro, ¿de qué se ríe? ¿Por qué se ríe? Ahora te cuento de qué me río ¿Qué tal, chica? Eh, Ciro, la miércoles que tenés zapatos vos ¿Pero sabés por qué? Porque se la pasa toda la vida Los trantes, los trantes, no los usa nunca Tiene los del casamiento, 35 años, imagínate ¿Vos cuál decís? Los blancos y negros, ¿no? Eso los jubilé el año pasado Ah, claro, tenían nada más que 34 cuando los jubiló ¡Anda! Haciendo un buen cálculo, sí Ciro, Ciro, cuénteme Cuénteme, ¿de qué se ríe? Porque yo sabés por qué me río Porque a veces los muchachos son un poco tontos Vos estabas preocupado porque se te piantó la perdí Y hace un rato la perdí y te llamó por teléfono Camila, pregunto por vos ¿De verdad? ¿Sí? ¿No me está cargando? Yo nunca te he cargado en cuestiones del amor, ¿no? ¿Qué tiene que llamarlo Camila este? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Bruno! ¿Qué Bruno? ¡Bruno Guevara! ¿Qué querés? Nada ¿Tranje algo para vos? Dejáselo al portero Vamos, no seas ridícula ¿No me vas a decir que tenés miedo de dejarme entrar? El futuro que no viene El pasado que...